Es una de las mejores de España, y eso ya lo sabemos, que la cantera aquí en el club es muy, muy importante, claro. Y entonces empieza cuando tienes 12, 13, 14, y claro, con el de los 15 años, el KDTA ya se nota que están aprendiendo de jugar rápido, de moverse, que hay un poco más, y lo ha dicho, más intensidad. El fútbol en España es diferente a otros países, es más como tomar la bola, pasarla, 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 no es nada de despedir, es nada de pasarla y pasarla. En mi época era el mismo presidente, Fernando Roy. Hoy estamos viendo que, claro, lo más importante para la gente es el equipo uno, el primer equipo, claro, es normal, porque está en la Liga Santander y la tiene que hacer bien, pero de lo que sé con el Prezi, también para él, lo más importante también es de tener una buena cantera. Hoy lo tiene, el Vila Real, para mí es uno de los mejores clubes de España, y eso se nota de la manera de cómo está jugando, pero desde pequeño. Lo que está haciendo el club con la cantera es, para mí es buenísimo, y por eso que ahora hay chavales que tienen 18, 19 años y están jugando con el equipo uno.